Claudia Navarro es elegida la reina de San Pedro Alcántara de este año 2016. Vamos a hacer una feria preciosa que va a empezar allí. Aquí ya en la instalación es donde está esta peluquería, este salón de belleza de Silvia, que ha ido creciendo cada año, cada vez más son las peluquerías que forman parte de la Costa del Sol, de esta Marbella en San Pedro, en Marbella, Estepona, bueno, por todos los lugares está Silvia. Y claro, de aquí tiene que nacer una gran belleza, como es Claudia. Y que hoy nos alegramos mucho de entrevistar, le hemos visto en los catálogos también de feria, y vemos que era de verdad una lesión merecedora de este premio, porque en simpatía, esa sonrisa que tiene Claudia. Bueno, te lo esperaba Claudia, te lo esperaba. La verdad es que no. Fíjate que tú ya tenías experiencia, porque habías ido por sorteo, pero elegida reina del ingenio el pasado año, o sea, que muy reciente además. Sí, sí, el año pasado ya, es que no me lo esperaba. Y el año pasado, ¿cómo lo elegís? Porque es diferente, ¿no? A ser elegida por sorteo, a ser elegida por méritos propios, varía, ¿no Claudia? Un poco, la verdad. Bueno, el cambio es muy grande, porque aparte de que allí tenemos que hacer un baile, pero al mismo tiempo es un desfile. Y allí, claro, por sorteo y lo elegí cualquiera, pero allí en San Pedro dos pases, un baile, la verdad es que estaba más entretenido. Creo yo. Estamos preparadas ya, ¿eh? Porque además que cuando le gusta a uno hacer una cosa, pues lo hace con agrado, porque hay personas que a lo mejor le gusta, pero tienen esa timidez de la adolescencia, que es normal, porque es una edad de que todo te da timidez. La mosca de la tele, Claudia, es que tú ves, tú ya estás ficha para la tele, ya que está la mosca, no sigue la mosca de la tele. Bueno, pues la verdad es que lo hace sin timidez ninguna, ¿no? Porque ya me habían hablado, dices, es que la ha hecho genial, es que las pruebas todas las supera con crece. Y es verdad, ¿no? Porque ya como que ibas un poquito mentalizada, ¿no? Es algo a nivel de mentalización también, ¿no? Sí, yo ya sabía lo que tenía que hacer, me la había preparado antes para no tener así ningún fallo, pero súper bien. Y luego, por ejemplo, hablamos de la belleza, porque estamos aquí en este salón de belleza de Silvia, que también, bueno, pues preparan a novias, preparan a modelos, preparan aquí a todo tipo de personas que quieren estar bella en un momento determinado o cualquier día, ¿no? Entonces, ¿tú crees que influye también a la hora de un jurado elegir a una belleza toda la puesta en escena, ¿no? Se valora el peinado, el vestuario, ¿qué más piensa que se valora en un certamen de belleza? Hombre, pues la actitud y siempre la sonrisa de la persona y, bueno, como la persona se vaya a entregar al jurado, ¿no? Digo yo, siempre, hombre, siempre hay un poco de vergüenza, pero yo creo que lo mejor es relajarse y tomárselo todo súper bien y vaya, no sé. Y lo mejor es el natural en la vida, ¿no? Cuenta un poquito qué estudias, Claudia, en la actualidad, ¿qué estás estudiando? Pues yo estoy estudiando, yo estoy en cuartola ESO y, bueno, un poco de todo. Estoy en el Aude y lo más normal, sí, la verdad es que sí. Te gusta también el arte, ¿no? Porque en ese colegio hemos escuchado siempre y hemos ido a grabar, ¿no? Que hacen muchas cosas teatrales, ¿no? De puesta en escena. Te gusta todo el mundo de la representación, del escenario, diríamos, ¿no? Sí, especialmente el baile. A mí me encanta el baile. Bailar y bailar casi todo tipo de cosas, la verdad. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? ¿Habías pensado en esto de alguna carrera aparte, dedicarte a la moda o algo que tenga que ver con esto, con el estilismo? Bueno, pues por una parte me encantaría ser bailarina y en escenario como estoy ahora, en escenario, en escenario, pero por otra parte me gustaría estudiar mucho y sacarme muy buena carrera de notario. Eso ya es súper difícil, pero yo intento conseguir todo lo que me propongo, la verdad. La cultura no ocupa sitio, ¿verdad? Hay que estudiar y prepararse en la vida porque hay mucha competencia y aunque te salgan cosas luego como hobby, que ahora estos pases, estas cosas que te gustan, pero fenomenal. Bueno, cuéntame cómo ha sido la reacción de la familia, de los amigos. ¿Quién te ha reaccionado mejor? Bueno, pues yo creo que todo el mundo a la vez, no se lo esperaba ninguno y especialmente, vaya, yo, que no sabía que iba a salir, la verdad. Esa es verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya con la experiencia que tienes, Claudia, ¿cómo vas a vivir esta feria 2016? Mucho, vaya, súper bien, súper bien. Y bueno, las chicas que se presentan con esa timidez, ¿no? Se presentan a certamen de moda o para ser las reinas populares o las reinas juveniles o infantiles, ¿no? ¿Qué le dirías? Que lo disfruten lo más que puedan y que se lo pasen súper bien, vaya, es que no hay otra palabra para describir. ¿No te hagan miedo a disfrutarlo? No, claro que no. Ahora también tiene una ventaja y todo eso, ¿eh? Se reina también tiene su ventaja, ¿no? A la hora de ser la reina de la feria, pues un montón de ventaja. Pero de las que más, ¿qué te gusta más? Por ejemplo, el traje de Flamenca, ¿qué traje va a usar? Bueno, pues eso todavía es una sorpresa, pero la verdad es que me ha encantado muchísimo. ¿Quién te lo va a hacer el traje? Es Javi, el de los trajes de diosa y la verdad es que me ha gustado muchísimo la decoración, las flores, los pendientes, todo en concreto, la verdad. O sea, que hará la feria a tope todos los días, ya hay que coger fuerza, aparcar un poquito las clases y decir, voy a disfrutarlo y luego ya tendrás tiempo otra vez de retomar y todo. Claro que sí. Me imagino que todo el mundo en el colegio contento, ¿no? Que tú representes tú, ¿eh? La reina, ¿eh? Nada más y nada menos, o sea, que es un cargo importante. Y lo que es el peinado, ¿qué piensas llevar? ¿Te lo vengas aquí en Silvia, en la pelotiría? Claro que sí, el peinado y el maquillaje, por supuesto. Pues me tendré que poner un moño bajo para que se vean los pendientes bien claros y las flores que se llevan este año. Esos hojas hoy, que rehacen esos pedazos de ojo que tienes. Claro que sí. Entonces, ¿el moño bajo es lo que es más así? ¿Tú piensas que va a...? Claro, yo creo que el moño bajo para llevar flores, que es lo que se lleva este año, las flores aquí a los dos lados y los pendientes que se relucan un montón. O sea, que también está aquí un poquito con la moda, ¿no? De saber lo que se lleva, lo que va y tal. ¿Y algún día vas a activar el pelo suelto o sin liso? Sí, así un poco ondulado, así, con estilo siempre. Pero la verdad es que tienes el pelo muy largo que da muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, qué bien, qué feo que lo va a pasar junto con las damas, las infantiles, las juveniles, todo, a la feria de este año 2016. ¿Algún mensajito cortito para todos los sanpedreños? Que lo paséis súper bien, la verdad. Que espero que lo paséis muy bien. Pues feliz feria y felicidades por tu reinado todo el año en la reina de San Pedro de Alcántara, nuestra reina, la reina de la peluquería Silvia, de esta peluquería que lleva... ¿Cuántas peluquerías tenéis? Pues no estoy segura, la verdad. Son muchas, son muchas, son muchas en todos sitios situadas y sobre todo en San Pedro, que le encanta a tus padres San Pedro y que yo lo sé. Y que, bueno, pues desde todo, feliz feria. Y a ponerse guapos aquí en Silvia Peluquería, ¿no? Aquí hay que ponerse guapos, nos vamos a ir a la feria con pelos de brujas, teniendo este vaso de peluquería aquí, ¿no? Claro. A Lucir peinado en la peluquería Silvia. Gracias, Claudia, por atendernos, enhorabuena. Y, bueno, de aquí a la feria, ¿no? Ya, el lunes. Ya está. Gracias.